...que nadie quiere que lo sea, es que no lo puede ser, por concepción no lo puede ser. El hormigón tiene que resistir cosas, pero ¿se puede utilizar térmicamente? La respuesta es sí. Entonces uno empieza a pensar cómo utilizar esa propiedad de la masa dentro del edificio. Y surgen, por ejemplo, los forjados activos. ¡Oh, qué idea! ¿Puedo hacer que el forjado sea un sumidero de energía que me sobra? ¿O una forma de almacenamiento de energía gratuita o barata? Si hoy tengo sol y lo meto dentro, si evaporo agua por la noche y hago que el frío pase dentro... En fin, empiezan a surgir esos edificios del futuro basados en tecnología del pasado. Bueno, pues el hormigón es un material como la piedra, porque de piedra está hecho. Y como tal tiene una gran inercia térmica, mucho más que el agua. Si fuéramos peces y no personas y no viviéramos en el aire, utilizaríamos más energía. Porque el calor específico del agua es mucho más alto que el del aire. Pero también sería mucho más estable nuestro medio, ¿no? Estaríamos adaptados de otra manera. Pero como vivimos en aire, necesitamos que ese aire se atempere. El hormigón lo que nos ayuda es a que ese aire esté siempre a la misma temperatura. Bueno, pues si la inercia térmica la activamos mediante energía solar pasiva, es una forma muy razonable de tener un menor consumo a lo largo de un determinado tiempo. El hormigón se puede disminuir de temperatura por la noche y aumentar durante el día. Eso se puede llamar enfriamiento nocturno. Bueno, pues de estas grafiquitas que hicimos, demostramos hace ya unos años y han continuado los estudios. Y se mostró un edificio en la última edición del Solar de Caldón. No, en la anterior me parece que fue. En el que un edificio prefabricado de hormigón, y se ha seguido estudiando por la Universidad de Sevilla y por IECA, cómo consumía menos energía por este efecto de la ola. Por tanto, utilizar elementos masivos, y no tiene por ser solo hormigón, puede ser cualquiera, una piedra o la cerámica, desde el punto de vista de la demanda, ¿es bueno o malo? Depende. Si se utiliza bien, con un buen clima y un buen uso del edificio, suele ser bueno. En general, la inercia térmica en nuestra latitud, pues mejora, porque es una fuente de utilizar energía gratuita, que es la energía que nos viene del planeta, del sol, en la que vivimos, ¿no?, sobre todo en latitudes, como digo, como la nuestra. Si miramos el esquema energético, esto viene de las guías que acompañan las comisiones, de la guía acompañada, la regulación delegada, para lo del edificio de consumo casi nulo y demás, de la energía final que se utiliza en los edificios a la energía primaria, hay una serie de flujos energéticos, que es la energía en uso, relacionada con las renovables, las renovables que vienen de fuera, etcétera, etcétera. Esto no es fácil de regular. El Ministerio de Fomento lo está haciendo, yo entiendo, con la vista puesta a tener los mejores edificios, ¿no?, hacia el sentido común del que hablábamos. Pero según se pongan los límites del sistema, cambia mucho. Si yo tengo un molino de viento a 300 kilómetros de mi ciudad, que me está dando energía a mí solo, y la estoy utilizando yo solo, ¿es energía renovable o no renovable? Depende. Depende de cómo se considera en la regulación de cada país, ¿no? Hay países en los que podrá estar aceptado y otros que no. Hay países que dirán que la energía renovable se debe de producir cerca del edificio y no muy lejos del edificio. Bueno, pues todo esto es un diálogo en el que se mantiene y que van poniendo las reglas del juego. Lo que es cierto, esto es un análisis de coste óptimo, en el que aquí se pone el coste del ciclo de vida, y aquí se pone la demanda de los edificios. En este punto es un edificio, y de estos estudios en el Torroja y la Universidad de Sevilla se han hecho muchos para fijar los parámetros regulatorios que fija el Ministerio de Fomento para ver cómo van a ser los próximos edificios. Lo que es cierto es que los edificios se mueven hacia la izquierda, según se está mirando, por todos nosotros. Es decir, tendremos que ir a edificios que consuman o que demanden poca energía, pero también con pocos recursos. Es no intentar que el usuario haga un comportamiento contrario a sus propios intereses. Bueno, pues si queremos ir hacia consumos de edificio casi nulo, debemos volver atrás y mirar hacia adelante. ¿Cómo? Pues utilizando, por ejemplo, invernaderos acristalados. Utilizando una capa, por ejemplo, de hormigón, que pueda recoger esa energía mediante muros solares. Esto, que no se ve habitualmente en España, va a ser una tónica. ¿Cómo que no se ve habitualmente en España? Uno va al País Vasco o a Cantabria y está lleno de invernaderos. Todo. Y además, mira que hay un trozo de fachada en la que no hay invernadero acristalado. Lo que pasa es que no se llamaban así antiguamente. Y no tiene, y mira el edificio de enfrente y dice, claro, es que ahí da la sombra. Esos miradores antiguos, que no son como los modernos que están abiertos hacia adentro, sino que hay un muro detrás. Está lleno Madrid de invernaderos de ese estilo. ¿Por qué? Porque es una forma de atemperar el espacio. Si queremos mejorar todavía los materiales inerciales, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues utilizar tecnología, utilizar química, utilizar nuevos materiales e unirlos. Aquí traigo como un ejemplo, y me voy a ir dando prisa porque sé que vamos justo de tiempo, de materiales que potencian el almacenamiento energético, como son, por ejemplo, los materiales de cambio de fase. El material de cambio de fase es como el hielo en el que estaba subido el osito que pasa tan rápido, por darme prisa. Son materiales que absorben mucha energía en el cambio de fase. Cualquiera que se haya tomado una copa y haya echado un hielo entiende que el hielo cambia de fase, de alguna forma absorbiendo calor. Pero la capacidad calorífica del hielo por el cambio de fase es mucho más alta que la del agua, porque el propio calor del cambio de fase, ¿no? El calor latente. Es pasar de calor sensible a calor latente. Aquí hay una comparativa en el que se van poniendo distintos materiales y el espesor que necesitan para una determinada capacidad calorífica. ¿Y qué tipo de materiales hay que son muchos? Bueno, no hay que ser muy lejos a saber quién sabe de verdad este tema. Aquí en Cataluña hay un equipo de investigación, el de Luisa Cabeza, en la Universidad de Lleida, que son punteros en el tema. Seguramente son los que más saben, no de España, sino de Europa, de este tema del material de cambio de fase y de su aplicación. Bueno, pues si se quiere utilizar, se puede utilizar en combinación con elementos masivos. También, por supuesto. Por ejemplo, mediante fachadas ventiladas con PCM, durante la noche se refrigera los materiales y durante el día se vuelven a introducir dentro. Esto es una forma bastante inteligente. O mediante enfriamiento nocturno gratuito. Yo ayer, en el hotel en el que estaba, lo comentaba esta mañana Alejandro, estaba muy a gusto, pero el problema que tenía es que no podía abrir las ventanas. Fuera en Barcelona hacía una noche maravillosa, fresquita, y dentro hacía un calor horroroso. Pues tuve que encender una máquina térmica. No me gustó nada. No me gusta, no me gusta. No sé, será porque soy mediterráneo. Me gusta refrigerarme naturalmente. Bueno, pues eso es lo que los materiales de cambio de fase tienen esa propiedad de poder congelar por la noche y descongelarse por el día. Igual lo hace el hormigón. El hormigón, de alguna forma, pero en vez de calor latente, en calor sensible, se puede enfriar por la noche. Estas son experiencias que hemos hecho en colaboración con la universidad que he citado antes y con la de Sevilla, con el grupo de termotecnia, utilizando los forjados como elementos confinadores de materiales de cambio de fase. ¿Qué cosa más sofisticada? Pues no, es algo sencillo. Es utilizar el edificio desde el punto de vista, no solo de su resistencia, como nos gusta, o de su estabilidad, como nos gustan los ingenieros de camino, sino también desde el punto de vista térmico. Por ejemplo, forjados, ventilados con PCM. Prefabricados o no prefabricados, in situ o no in situ. Estas imágenes que muestro hacen ver qué potencial tienen los hormigones desde el punto de vista de la energía y el potencial energético asociado es muy amplio. Pero es que además hay otras prestaciones. ¿Comportamiento ante el fuego? Es que no solo es la energía y los temas mecánicos. Muchas veces cuando uno elige una estructura y no otra, estoy hablando de este material, lo hace por un motivo tercero. A mí me sorprendió una vez en Francia que me comentaban que los muros de separación entre viviendas los hacían de hormigón por temas acústicos. Es que la energía no lo es todo. El confort del usuario y, por tanto, su sostenibilidad social también está relacionada con otros temas, como la resistencia y la radiación al fuego, el comportamiento acústico y la parte que era la que me traigo hoy a hablar con todos ustedes, que era el tema del almacenamiento de energía y el de la inercia. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Si us parece, si us sembla beba ya, donem la palabra al senyor Navío y dejemos el debate para el final de cuando acaben los cuatro ponentes. Només dos paraules al senyor Josep Navío, empresari i president del Gremi de Fustes de Girona, és membre de la Confederació Catalana de la Fusta i membre de la Junta Rectora de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona. Li passem la paraula al senyor Navío. Bueno, bon dia a tots. Primer, d'armenar-vos... Jo no estic acostumat, com tota aquesta gent, a parlar en públic, això primer de tot. A part de tots els càrrecs que m'han donat i més i tot això, jo sobretot sóc fuster, tinc una fusteria, sóc la quarta generació. Si sóc aquí és per alguna cosa. I us parlaré una mica de la fusta, que és un material que s'havia fet servir fa molts anys, que durant tots aquests anys fins ara s'ha fet, cada vegada ha anat evolucionant. I ara sembla ser que ara torna a agafar molta empenta i per tots els dubtes que anaven sortint aquí, jo crec que n'hi haurà alguns que podrem contestar. Llavors, jo no he preparat res, jo simplement parlaré. Si teniu qualsevol dubte m'ho demaneu. Que sobre fusta sí que podem parlar, tot el que vulgueu. I llavors jo volia parlar una mica sobre la història, perquè veiem la fusta des d'on venim i fins cap a on anem. La primera construcció que tenim datada, però no és fiable, és de l'any 2400 abans de Crist. Vull dir que això és complicat de creure's. Que el primer fuster que va haver-hi al món, que va ser un tal Noé, va construir un arca de 140 metres de llargada per 23 d'amplada i 14 d'alçada. Sense... no es parla massa de les eines que va fer servir, però bueno, clar, si fas una miqueta de càlculs, et dones compte que necessitava uns quants anys per construir-ho. Realment, el que sí que està datat, la primera eina que es va fer amb fusta va ser l'any 250 abans de Crist, que va ser a la Xina, que els xinesos fabricaven les xarxes de radi per la pesca amb fusta d'om. Vull dir, curiós, suposo que és el que teníem més a mà i s'havien anat espavilant, no? Bueno, també tenim datat que els egipcis mumificaven els faraons, però clar, els ateguts eren de fusta, eren de fusta tallada, vull dir que també d'això fa uns quants anys. I ja més cap aquí, cap a l'any 421 es va crear la ciutat de Venècia, no? I jo, per mi, quan vaig anar a visitar Venècia, vaig quedar meravellat. I més, quan vaig saber que tota aquella quantitat d'edificis s'estaven aguantant per fusta, vull dir que són troncs de fusta, de l'erce, clavades 5 metres, enfonsades al fang, i tots aquells grans edificis estan tots construïts a sobre. Com molts d'aquí ja sabeu, si la fusta està en contacte amb aigua o amb el fang, vull dir, no li toca l'oxigen, no es podreix. Vull dir, que hi ha molts edificis que encara estan així, la majoria aguanten. Llavors, ja passo a l'edat mitja. A l'edat mitja jo crec que va ser la gran revolució de la fusta, a l'edat mitja. Van evolucionar moltíssim les eines, hem de dir que les eines que es feien servir a l'edat mitja, les eines manuals, són exactament les mateixes que fan servir ara? Vull dir, amb això sí que, amb maquinària agròsia, hem evolucionat els fusters, però amb maquinària petita no. I què va passar? Bueno, que els boscos, sobretot a l'Europa, a Europa medieval parlem, els boscos eren espessos, hi havia quantitat d'arbres, ens creiem que l'energia era inacabable en aquell moment. Clar, la fusta és una substància dura, resistent, es feia servir per combustible, per fabricar paper, per fer mobles, utensilis, inclús les màquines de tortura. O sigui, qualsevol cosa es fabricava en fusta perquè era el que tenien més a mà, era el que tenien allà mateix. Dic que aquí va haver-hi un gran canvi perquè el que va passar per allò que jo he anat estudiant i llegint. Van haver-hi grans avanços en l'agricultura, van sortir els drenatges, la rotació de cultius, cada vegada es necessitaven més camps per cultivar. Llavors, van anar tallant arbres. Gràcies.